Ha causado un auténtico revuelo, la sonrisa de Carlota Casiraghi está presente en todas las portadas. La causa, un director de cine italiano. La noticia sobre un supuesto romance salta a la luz tras conocerse que Carlota y Gat del Malez llevan meses haciendo sus vidas por separado. Su novio durante estos últimos cuatro años y el padre de su hijo Rafael. Los medios franceses les han fotografiado en varias ocasiones. El nombre de quien le roba la sonrisa es Lamberto Sanfelice. También pertenece al séptimo arte y les separan 11 años de edad. Se conocieron el pasado festival de Berlín donde el director estrenaba su ópera prima. Y a partir de ahí han compartido anécdotas y largos paseos. La prensa extranjera da por sentado que la relación con Gat del Malez ha terminado. La ruptura les perseguía este verano pero sus muestras de cariño en público echaban por tierra cualquier distanciamiento. Ella con un vestido rojo y él con traje negro y gafas de sol asistían junto a su hijo a la boda de Pierre Casiragui y en Saint-Tropez se les veía juntos en una competición de hípica. Apuntan a que la pareja ha puesto a la venta el apartamento que comparten en París y que lejos de volver al principado con su familia, Carlota se habría comprado otro piso en una zona lujosa de la capital francesa. Mientras que el actor prepara en Los Ángeles su próximo trabajo. En poco más de un mes elijo que tienen en común cumple dos años. Falta saber si lo celebrarán juntos o no. ¡Gracias!